Recomendaciones, arroba Bodebonero, allí las vas a encontrar para comer bueno, bonito y barato. Exactamente, lo pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Youtube, en todos lados. Estás en todos lados. Nos ampliamos. Kanban de Bodebonero. Y en radio también, ¿no? Van abriendo sucursales de Bodebonero. Bueno, hoy les traigo tres propuestas en realidad. Uy, qué lees. Una en la ciudad de Buenos Aires, un clásico, otra en la provincia de Buenos Aires, en zona sur, y la otra en Mar del Plata. Uy, qué lees. Por si alguno se va en los próximos días. Lógicamente. Vos, si están allá y están escuchando la radio. Exactamente. Bueno, empecemos por el de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Esquina Homero Manza. Ah, me encanta, yo fui, me encantó. San Juan y Boedo. Ché. Se mirá cómo se me pone la piel. Espectacular. La verdad que es un lugar, bueno, con mucha historia. De hecho, cuando entras, ya empezás a sentir la historia, ves todos los cuadros. La música, obviamente, tango, se respira tango. Y la comida es muy buena. En este caso son todos platos individuales. Salvo la milanesa de la casa, que es para compartir entre dos. Después el resto son todos individuales. A diferencia de un típico bodegón. Bien. O sea, digamos, no es que te cagas de hambre, pero come uno bien. Los platos están muy bien, pero, por ejemplo, un plato de sorrentinos que pedimos nosotros viene en seis. O sea, para una persona está súper bien, pero no es para compartir. Claro, claro. ¿Sí? Y está bueno que hay shows en vivo también, mientras comes. Exactamente, a la noche. A la noche. Nosotros fuimos al mediodía, a la noche hay show de tango. A mí me dan seis sorrentinos, y vos amagás con tocarme uno. Te corto una mano, te veis. Si me haces esos sorrentinos que deben estar. No, los sorrentinos estaban buenísimos, eran de jamón y queso, pero pedimos la salsa Uso Nostro, que tiene tomate, tomate cherry, albahaca, nueces y queso rallado. Muy bueno. Qué rico. Con las nueces y tabaco. Muy rico. Después también pedimos los espaguetis, con salsa bechamel, la super milanesa, como le decía, la Humero Mansi, que viene con huevo frito, panceta. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí estamos viendo en radio10.com.ar. No sé, privo ni limpiar las salitas del plato. Yo limpio los platos. Con el pancito yo limpio los platos. Mirá, que lo viste a los sorrentos, mirá. Sí. Son grandecitos. Bien rellenos. Mirá lo que es eso. Brota. Ahí está la tallarina con bechamel. Exacto. Y esa es la milanesa, que viene con panceta, una buena. Sí, buena panceta. Es un bife. Buena panceta, huevo frito, arvejas, morrón y papas rejillas. Mirá lo que es la panceta, una locura. El pancito, Mauro, ahí en el huevito. Mirá. Mirá ese. Qué huevo, mirá lo que es. La verdad es que estaba espectacular. Te mandaste un matambrito también. Eso lo comí yo. El matambrito tiernizado con salsa de verdeo y papas españolas. Una locura. El precio, ¿cómo andamos el precio? Mirá, ahí si vos pedís un plato de pastas y una bebida sin postre, más o menos entre 7.000 y 7.500 por persona. Bien. Nosotros en este caso pedimos el postre que es para compartir, que es la copa homero mansi, que viene con helado, crema, banana, frutillas, cereza, durazno, ananá, obleas y baño de chocolate. Ah, bueno. Aguantá. Están cuidando. Eso, pero por ejemplo, ese postre lo compartimos entre 5 personas y sale 7.000 pesos. O sea, no es nada. Está buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Muy bien, muy bien. Sí, por ejemplo, yo te decía 7.000, 7.500 pesos si pedís un plato de pastas y una bebida. Si pedís carne que es un poquito más caro, o por ejemplo yo el matambrito, tenés que calcular 9.000 pesos por persona. Ah, no hay tanta diferencia igual. Pero bueno, en todos los lugares siempre la carne es más cara que la pasta, ¿no? Sí, sí. Obviamente. Pero está en precio, está en precio. Muy recomendado, esquina homero mansi en San Juan y Boedo. El matambrito de cerdo. Carne de cerdo. Más rico todavía. Más rico todavía. Bien tiernito, sí. Después vamos a Zona Sur. Fútbol y comida de bodegón. Qué linda. Club Temperley. El restaurante del Club Temperley. El celeste. Vos entrás al estadio, tenés obviamente la cancha de tenis, tenés la pileta, todas las actividades del club y el restaurante que se llama obviamente el Club Temperley. Ahí se come bien de bodegón y todos los platos son para compartir. Vamos. O sea, si van dos personas, una entrada, un plato principal y un postre, está súper bien. Perfecto. Y ahí te gastás, si haces de esa manera, entre 6.000 y 7.000 pesos por persona. Ah, espectacular. Por ejemplo, nosotros empezamos con las empanadas fritas de carne y de jamón y queso, increíble. Oh, muy buena. Huesita. Muy buena. Ahí lo está. Ahí está bodegonero. Muy bien el bodegonero. Esas empanadas son fritas las empanadas. Qué guay. Fritas las empanadas. Después pedimos asado costillar. Pedimos la porción completa, si no podés pedir media porción. Por ejemplo, la porción vale 8.300 pesos. Entre dos personas está súper bien. Milanesa XL yo la pedí a la Suiza. En este caso vino con salsa blanca y choclo. Para mí no vine con choclo, pero bueno. No, pero está buena la combinación igual. El choclo es más de la Maryland, ¿no? Sí. Claro, exacto. Esa suerte de pasta con choclo se identifica junto a la banana frita. Correcto. En este caso vino en la Suiza. Estaba buena, tenía buen sabor, pero le da esa cosita dulce. Claro. Hay algunos que le gustan y otros que no. Esa viene con papas españolas. No pareces muy a disgusto. No, él la está disfrutando. O sea, es tremendo. Claro. Sí, cómo no vas a poder agarrar el hueso con la mano. Sí, por supuesto. Es fundamental. O sea, básicamente tenés que comer el hueso con la mano. Estás sacando la carne del huesito con el cuchillo. Mi viejo me decía siempre, dejále para el perro, me decía. No. Porque yo el hueso te lo dejo limpito. Obvio. El del asado, el cotillero. El hueso y el plato se limpia. Olvidó. Olvidate. Bueno, después pedimos los canelones de espinaca, que están buenísimos. Y, por ejemplo, también se pueden compartir, si vos pedís una entrada y los canelones, y en vez de gastarte 6, 7 lucas por persona, te gastás 5. Pero, ¿cuántos canelones vienen en el... Dos canelones enormes. En este caso pedimos los canelones de espinaca y ricota con salsa parisien. Bien. Que también te llena la salsa. Porque viene con pollo, jamón, champiñones y salsa bechamel. Aparte son contundentes los platos. Está bueno, tiene un... Son grandes, son abundantes. Igual cuando dijo, ¿cuántos canelones? Y dijiste dos, puso acá. No, no, no. Porque yo normalmente como tres. Si son de en casa, normal. Pero estos son grandes, ya está. Con más la salsita, listo, ya está. O sea, ese plato que estábamos viendo recién, que era una fuente interesante. Claro. ¿Esos son los canelones? Son dos canelones. Claro. Es re abundante. Es re abundante. Es una fuente que tendrá, ¿cuánto? ¿15 centímetros de largo? Más o menos. Para la gente que está escuchando, ¿no? Es un misil. Porque si no le estamos mostrando una imagen a la gente que está escuchando, no va a entender nada. No. Sí, la liga. Entre 15 y 20 centímetros cada canelón. Muy bueno. Y bien rellenos. La verdad estaban buenísimos. Y caseritos. ¿Viste? Y después de postre pedimos, obviamente, el flan casero con dulce de leche y el mousse dúo que viene con helado de crema americana y frutos rojos. Me gusta. Una locura. Ese me gusta. Y acá se come. Mirá lo que hizo el flancito. Sí, muy rico. Y se come, como te decía, entre 5.500 y 7.000 pesos por persona y son platos para compartir. Muy bien, muy bien. Y aparte comes en un club de fútbol, está buenísimo. Y ya fuimos a La Porteñida, nos fuimos al Conurba y ahora nos vamos para la querida Mar del Plata. Sí, Mar del Plata que estuve visitando la semana pasada. Y les voy a hablar de un bodeón que me gustó mucho, que está en el centro de Mar del Plata, en la calle Alberti y Arenales, Alberti 1900, donde antes estaba la vieja estación. Sí, claro, claro. Muy cerquita de ahí. Hoy hay un famoso shopping en esa zona. También es un bodeón que está hace más de 30 años, desde 1970. Es atendido por sus dueños y tiene una particularidad, que las mozas son mujeres y mayores de 55 años. Es como que tienen esa regla. Mirá. Está muy bueno. En mi caso me sentí como que me estaba atendiendo... Tu tía, tu abuela. Mi tía, mi abuela, exacto. Muy familiar. Muy familiar. Muy familiar. Se llama, ¿cómo dijiste? Viejo Bodegón City. Viejo Bodegón City, hermoso. El mantel, ¿cómo era? Mantelé de tela. Por supuesto. Color Bordeaux. Ajá. Un clásico. Un clásico. Un cláusico. Bueno, en este lugar también la comida es abundante y muy casera. Me sorprendió que el día que fuimos estaba lloviendo y había gente esperando. Más ganas te van de comer. No, pero había mucha gente esperando afuera. O sea, haciendo fila me sorprendió. Porque por lo general el día de lluvia, si hay mucha espera, vos te vas. Y en este lugar, no. Bueno, en ese caso... Es una buena señal eso. Es una buena señal de que se come rico. En ese caso pedimos proboleta con huevo frito y morrón. Muy buena. Qué combinación hermosa. Hermosa. ¿Proboleta con huevo frito? Sí. Esa es la combinación. Aparte el huevo frito vino espectacular para mojar el pancito. ¿A quién se le ocurre esta maravilla? Es bárbara. Porque mi papá comía fideos con huevo frito, pero proboleta con huevo frito. No, esto es una combinación. Mirá cómo explota el huevo. Bueno, después otra entrada fue las milanesas de muzarellitas, que vienen con una salsa casera de tomate. Y de platos principales fuimos tres personas, pero pedimos dos platos. Una que es la milanesa, napolitana con fritas, estaba bien. Muy bien. Y los sorrentinos de calabaza y ricota con salsa de la casa. Viejo bodegón. ¿Qué tiene? Fondo de cebolla, morrón, zanahoria, vino blanco y lomo en cubitos. Mirá lo que es eso. Y lomo en cubitos. Te volvés loco. Mirá lo que es eso. Una maravilla. Bueno, esos sorrentinos también, en esa porción venían unos seis sorrentinos, pero eran bien generosos. Claro. ¿Y qué postreaste ahí? Y de postre fuimos con flan con dulce de leche. Ajá. Muy buen precio. 2.200 pesos. ¿El flan? Sí. Y frutillas con crema. Clásico. 2.800 pesos. Qué lindo, qué lindo. Así da gusto. Así da gusto comer. Así da gusto recibir información. ¿Cierre? ¿Quieres decir algo? No, no, que en este lugar se gasta más o menos entre 7.500 y 8.500 pesos por persona. O sea, el promedio es 8.000 pesos. Más o menos, sí. Podés comer un poquito más, un poquito menos. En todo lado, digo, más o menos. Sí, sí, sí. Es más o menos entre 7.500 y 8.000 pesos por persona. Chicos, es barato para lo que hoy estamos viendo. Te estoy diciendo, cualquier restaurante que vos vas de la ciudad de Buenos Aires, no baja de las 10, 12 lucas la barba. No, y vas a un local de comida rápida y gastás más. Mucho más. Eso es lo que es peor. Vas a comer una hamburguesa y la hamburguesa te está bien. Hoy en día una hamburguesería, te gastás en 15 lucas. No sé si 15, pero 11 te gastás. Está bien. Yo ayer, que no me podía bajar, porque estaba con la muleta, entonces fui a la hamburguesería que está en la esquina, que tenés con el auto. Sí, sí. Y me compré una hamburguesita así, así, una papuita y la gaseosa, 8.000 pesos. Claro. Y acá, por 8 lucas, estás comiendo como un duque. Comida, comida, abundante, casero, otro sabor, es otra cosa. Es mejor comer un buen plato de pastas. Sí, definitivo. Y aparte también tiene que ver con la atención, ¿no? Claro. Que venga el mozo o la moza y te atiendan, te digan qué querés, qué necesitas. Eso sí. Después no me hablé de siesta de 15 minutos. Después de morfabeto. No. Y es para la siesta de 2 horas, sin soquete, adentro del sobre y con la presión abajo. Y ir a un bodegón es sinónimo de siesta. Por supuesto. Y la siesta mínimo, hora y media. Arroba bodegonero, ahí lo encontrás, por supuesto, en todas las versiones. Esta en Twitter, en Facebook, en Instagram. TikTok, YouTube. TikTok, YouTube y en todo, por todo lado. En tu casa, va y te cocina. Y viene y te trae lo próximamente. Lucas Lamardo, nuestro bodegonero 12 y 21. Estás escuchando Argenzuela en Radio 10.